En medio de los rumores de separación entre Paulina Goto y Horacio Pancheri, la actriz sigue teniendo contacto con la ex del argentino, a quien le escribió una felicitación a través de las redes sociales. Paulina envió por medio de su perfil de Instagram un mensaje a la madre del hijo de Horacio, la argentina Carla Pasquini, y es que ellas han convivido un par de veces, sobre todo cuando Horacio ha ido a ver a su hijo, Venicio, a Argentina, donde reside en el pequeño y su mamá. Además, Paulina Goto y Horacio Pancheri festejan dos años de amor infinito. ¡Feliz cumple Carly! Las personas cercanas a Horacio. ¡Gracias Paul y Linda! Somos leonvinas, mujeres fuertes y decididas. Besos grandes de los dos para vos, le escribió Carla a través de su cuenta de Instagram. Felicitación a Paulina Goto en su cumpleaños por ahora. Horacio está de vacaciones en Estados Unidos, y Paulina está en la Ciudad de México preparando su regreso a la escena musical tras varios años de ausencia. Fotos, Instagram más noticias en MSNB y ONCE y comete el clásico error de Instagram, video de expansión. Haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. De www.com.uau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.arra barra bit.ly barra 12 nt2 wz5 imagen televisión un cancelar 00054 configuración desactivado hdhqs de lo bionce y comete el clásico error de Instagram bionce y comete el clásico error de Instagram expansión ver más videos compartir compartir tuitear, compartir correo que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin.televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446. Yau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera Interrumpe Transmisión de CELA El Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos CEL. País 1-31 Time Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Auronius 056 Azuki El erizo con 300.000 seguidores en Instagram El país 046 del vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1-1 primeras veces complicadas Abuelita sobre Overboard Bus Video 037 En la playa también se hacen obras de arte Bus Video 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bans Oubis 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Bus Video 043 Star Wars suma casi 100 m de ventaquilla navideña a FP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bans Oubis 050 Una pareja de buceadores de casa bajo el agua action de la pe verein Basicallyεvro a camera on EUNASse ? 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 Ya ? 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